Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y en el día de hoy pues vamos a estar analizando este tema, este caso, esto que acaba de ocurrir de pasarle a esta integrante del canal de Sol Chapin. Sé que algunos de mis suscriptores pues no miran ese canal, pero bueno, aquí tratamos la manera de complacer a cada uno de mis suscriptores, de hablar de los temas, de lo que está pasando en la aldea del Jabalí con algunas de esas personas, pues hay que informarle de alguna u otra manera algunas cosas que están ocurriendo. Y en el día de hoy pues es lamentable esta noticia porque le acaban de quitar los niños a Marta, la que trabaja con Sol Chapin. Sí, ya había hecho un video unos días atrás sobre este tema que podría ser, perdón, que la PGN la visitara y le quitara a los niños. Porque hemos estado mirando en los últimos videos que a ella pues no le gusta limpiar, siempre está todo sucio, no hay comida, cada vez que el grupo de Charlie llega siempre ella pues está preocupada porque no encuentra que cocinar. Los otros, el otro día el marido de ella, Margaro, pues no había nada y él salió para el monte y cazó un ratón y lo llevó a la casa. Señores, es una cosa que la PGN está mirando a esos videos del Jabalí. Muchos dicen, oh, sí lo está mirando a toditos ellos. Señores, se quedó al descubierto cuando Miguel pues empezó con Sonia y su madre Rosa. Desde ahí empezó la PGN a caerle a cada uno hasta el día de hoy que le cayó a Vicenta que está en investigación. Están chequeándola por la misma razón de que hay muchos padres que no saben cómo cuidar a sus hijos y más en frente de cámara. Ahí ya está la prueba. Y este canal de Sol Chapín ha dejado al descubierto muchas cosas de las que está pasando con algunas de estas personas que ellos van y ayudan. Como es el caso de Marta, señores, qué pena que le hayan quitado a sus hijos. Pero, señores, por otro lado, yo creo que están en buenas manos porque la familia de Marta fue lo que se quejaron con la PGN, donde ella está muy molesta porque la familia no la quieren. Dicen que siempre le están tirando, pero es por el bien de esos niños. No están comiendo, están desnutridos, están pasando hambre. La misma Marta no se ve en salud, se ve muy demacrada, señores. No está comiendo lo que es debido. Yo sé que cuando la pobreza está, no hay otra cosa que comer, solamente tortilla y huevo y frijoles. Pero, señores, hay que salir a buscársela para poder, aunque sea comer, alcanzar para comerse un poco de pollo. Pero no me digan ustedes a mí que voy a cazar un ratón donde hay otros recursos, donde este canal de Sol Chapín es un canal que ha recibido bastantes ayudas a través de estas personas que ellos buscan por ahí para ayudarlos, solamente lo utilizan. Ok, le hicieron la casa a la Marta, ok, pero cada vez que ellos van a visitarla, cada vez que ellos sacan un video, los otros días fueron y ella les reclamó que si no tenían de dinero de fondo de ella para ella poder comprar pollo porque tenía hambre y no habían comido. Ahí yo dije, ya la PGN va a llegarle pronto a estas personas porque, señores, se está viendo que no hay comida. Siempre que van, el padre, el marido de Marta, Margaro, nunca está en la casa, supuestamente está trabajando, pero Marta nunca tiene nada de comer. Donde le dio pena y lástima a Mr. Charlie, que acaba de llegar a casa de Marta a dejarle una despensa. Pero es muy tarde porque los niños ya no están con ella. Miren cómo están las cosas. Es lamentable que estos canales estén exponiéndose a estos niños. Miren las consecuencias de estar llegando a grabar a estas personas, decirle qué te pasa. Marta empieza a llorar, a decir que no tiene nada de comer, que por favor, los niños tienen días que no comen. Son muchas cosas. No hace poco también el niño de Marta tuvo una emergencia con su parte interior. No sé qué era lo que estaba pasando. Para no entrar en detalle. Son muchas cosas que estas personas, ellos mismos, se caen. Por estar mostrando estos videos. No todo se publica. Ahora bien, Marta, por un lado, ok, ellos llegan y la visitan. Pero por otro lado, ella está pasando hambre. Y ellos están mostrando que esta señora está dando lástima. Y la PGN dice, pero ven acá, hay que chequear estas personas porque estas personas no están alimentando a sus hijos. Y no es tanto que fueron los suscriptores ni nadie reportándose esos videos, sino la misma familia de la Marta. Ellos saben lo que hacen por el bienestar de esos niños. Que creo que están mejor con esas personas que con la misma Marta. Porque estos canales solamente se lucran con cada uno de estas personas que ellos tratan y lo cogen pues siempre como de juguete. Vamos a grabar porque no tienen a dónde ir. Vamos a grabar fulana. Pero no le llevan de comer. Solamente se llevaron de tantos comentarios en el canal de Sol Chapín de decir que le llevaran algo de comer a Marta porque se veía que tenía hambre. Que por favor no lleguen con la mano pelada. Pero bueno, gracias a Dios que le llevaron comida. Pero es muy tarde porque ya los niños no están en la casa. Ahora hay que esperar cuánto tiempo Marta va a tener que esperar para recuperar a sus hijos. Y es un rollo, es un desmadre, señores. Estos canales, estas personas tengan mucho cuidado. No expongan a sus hijos porque le puede traer consecuencias más tarde, señores. Dejen de estarse lucrando. Dejen a los canales de estarse lucrando con estas personas que no son inteligentes. Porque Marta no es un poco inteligente. Es un poco, ya ustedes saben, especial. Creo yo, para mí. Porque como ella habla, como se expresa, ella necesita ayuda, mucha ayuda para que la saque de donde está porque solamente es un plerto y chisme de la familia. Pero es porque ella no sabe y la familia no encuentra otra cosa que hacer que llamarle la PGN para que le quite a los niños porque ella no lo hacía. La ropa está. Nosotros, no hace poco, también publicaron un video donde la Marta estaba lavando, señores. Y la ropa estaba. No quiero entrar en detalle. Ya ustedes saben, un desmadre que siempre está aconteciendo en la casa, de que siempre hay una suciencia. Nos limpian. No limpian, señores. No sé, pero bueno. Así están las cosas con estos personajes. Esperamos que Marta, pues, se recupere y que pueda recuperar a sus hijos porque es una lamentable situación. Y a los canales, por favor, dejen de estar mostrando. No todo se publica, señores. Así que hasta el próximo video. No se olviden comentar y dejar su like si les gustó este video. Y yo los miro en el próximo. Adiós. Bendiciones.